bien con esa misma con una con una topo yo te deshaga con eso creo que la hace no pero es bastante sugar vale si que terminaste va todo red y mire más de la carita que ponía carita yo no vuelo pero vamos a volver huela hasta la nariz huele fuerte me este le he echado la libra de chile dijo que un plato va a ser para mí y va a estarme a querer la verdad la verdad misión pues si yo en cama ya lo tengo con huevo ultra bajo como estoy esperando para yo no creo que te salve nada papá o va a seguir siendo en la otra ronda de inútiles inútiles el horno y que todo el hecho pues y lo que está haciendo mire qué manera de pararte esto no lo hace un chef ¿un chef? ¿de pararte dices? me acordé de la ronda está así sentado y está así sentando esto es es de pomonería en serio que no me ha de renga y aquella cosa ahí que fin tuve que fin ha tenido pues la y de verdad pues ¿sí? ¿no? sí pruébelo ya lo probé mira lo que acaba de hacer ella mira lo que acaba de hacer destaparlo no pero no fue porque yo no sabía que estaba horrible no pensaba que ahí sabe el desastre ahorita le puedo hablar mami me ardió la verdad no se me apetece ni siquiera probarlo jajaja 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 va a ser una cabazón cuando estemos jajaja jajaja no no creo que sea tu amigo eso no jajaja le va a ir el jon a usted con frente jajaja jajaja ¿quieren? esta salsa no es para esos tamales no nada que ver ¿se acuerda que estoy? jajaja 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 No, que se echó todo el ojo en su madre. Julio, Julio, Julio. ¿Dónde está? Ahí anda la bolqueta. ¿Qué va a pasar? Julio. Ahí viene. Ahí la va a dejar ya. Sí, ahí la parqueo. Es por nada, pero de todo me huele la mano por andar poniendo la cuchara así. Me huele a fracaso. Sí, es cierto lo que dice Lulo. Ahí va corriendo. Abrazalo, abrazalo, abrazalo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí va, ¿qué es eso? Si sale el pitón. ¿Qué se echó a cama? No trepan. Ah, está pobre para que me ríe de él. No, 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 no. No, 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 no. en serio julio ahora sí lo que dice la mayele cada rato mira julio como mi lodo a la regala que hay una piedrota era peor todavía y la vez y dios que darte un abrazo venía y qué pasó pero ya le había levantado un poquito que donde ya le había levantado un poquito era como la piscina que quieren hacer ya rato ya tiempo se traban y también porque no se si me da lástima me da risa igual va mismo color pero el motor no que le diste vuelta ya pues que le pasó ahí que le pasó ahí en la cuesta está como venía casi la pagaba un pica topado de gente para arriba y hay una curva porque si está en la curva que está de ahí y la manguera para que no hay dónde echar el lodo hay que llevarlo ahorita los chicharrones de la mañana no miraba de la de los chorros en la piscina y hay un montón de lodo que es el hulo de allá se hubiera ido a dar la vuelta pero como el hulo por semejante re guarotón aquí se vino mira ahí está bien antes no le dio vuelta a la bolqueta por el pesor del agua en lo que venía así moviéndose bien le ha dado vueltas porque quizás hizo muy brusco y aquí se hubiera ido porque era aguado lo que traía puro lodo viene el pan de verdad las torrejas hay que sacar la leche alguien que lave las manos y saca la leche en una bollita para allá pero las manos lavadas y limpias mire como está chito 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 pobrecito mira hasta la gente que ríe de oro chito 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 te amo dígale te amo chito 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 a mí me hubiera pasado lo mismo nunca hubiera esperado que pasar a eso está muy lejos la botqueta a la sopa maruchana que yo traje dice camarón limón y habanero qué rico si lleva mi camarón habanero pues lo que le quiero entender yo habanero y que no haya terminado todavía una tortita sin inventarla porque no me ha cansado que yo quería ser inventada para comer y de casualidad no hiciste más huevo que dice que te iba a crecer como una va a ser torta pero de un solo camarón dice sabe que es lo peor que ya han si vino desde allá de san salvador por venir a probar la comida de los inútiles porque ahora no viene normalmente por la escuela del niño pero como a probar no es nada la cara del niño bonito 2 camarones 3 lleva está inventando y 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